Me despierto a trabajar, ya es la hora de chambear Muchas cosas mejorar de este bello y gran lugar Ensenada es para ti un lugar donde lograr Lo que más sale es tu armonía familiar Ensenada es para ti mucho más que tu hogar Ensenada es para ti, vive bien ya todo dar Para ti, para ti, para ti Ensenada es para ti Trabajar en lo que te pueda servir Lo mejor de mi vida es para ti Trabajar en lo que te pueda servir